¿Qué es la negatividad? Pues tal vez en los noticieros locales o nacionales con todas las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Y con esto no digo que te evadas de lo que está sucediendo en torno tuyo, sino que trates de mantener la negatividad fuera de ti. ¿Cómo saber si una persona es tóxica o negativa? Una persona tóxica siempre va a hablar de las cosas en tono de tragedia. Va a hablar también con urgencia de aquello que está sucediendo en su entorno y va a tratar de aparentar que sabe mucho de la situación para impresionarte a ti y a todos los que se pueda. Y mientras más miedo te pueda dejar en tu corazón con respecto a la negatividad que está lanzando, pues se va a sentir más satisfecho y más feliz. ¿Cómo quitarte esta negatividad de encima? Muy sencillo. Tienes que empezar a vacunar tu pensamiento. ¿Cómo podríamos vacunar el pensamiento si estamos tan rodeados de negatividad? Con una simple y sencilla frase. Eso que me estás diciendo es tu realidad y no la mía. Entonces, a ver, Pato, vamos a hacer un ejemplo. Cuéntame algo negativo que te haya pasado últimamente. Pero el micrófono. Pero el micrófono del radio. Rápidamente, golpea el micrófono. Pues en una transmisión en vivo develaron mi cartera sin mi consentimiento y eso me hizo quedar mal. ¿Y eso es negativo? Sí. ¿Por qué? Porque daña mi orgullo. Ah, ok. O sea, entonces tú consideras que haber exhibido tu cartera, este, que está hecha piltrafa. ¿Fue algo negativo? Sí, hecha piltrafa. Totalmente. Sí, porque entonces me di cuenta de que mi cartera de mal estado me trae muchas cosas negativas a mi economía. Pero eso no es una cosa negativa. Te voy a poner un ejemplo real de una situación negativa. Ok. O sea, por ejemplo, yo llego y soy tu mejor amiga. Imaginemos hipotéticamente que soy tu mejor amiga. Ok. Y vengo y te cuento el chisme de la mañana. Ajá. ¿Ya te enteraste que al Gil lo van a sacar? ¡Oh, sí! ¿Sabes qué? Y dicen que el recorte de personal va a ser para el 90% de los que trabajan ahí. Ya. Oye, ¿tú trabajas ahí? Oye, sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? No importa. ¿Te imaginas quedarte sin dinero, sin una prosperidad? Ahora que viene diciembre, tus hijos no van a tener, este, Santa Claus. Eso sí es muy negativo. No vas a poder comer pavo. Con trabajo te va a alcanzar para una gallipavo ahí de patio. Entonces, empezamos a escalar en este tipo de pensamientos negativos. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Se vuelve larva parasitaria. Una larva parasitaria es una energía que se te lanza a ti y que tú la absorbes y te empieza a consumir. Ahora imagínate que tú vas con otra persona y se lo cuentas. Y exparses toda la negatividad. Ahora, pícate. A un compañero de mi trabajo, por ejemplo. Exactamente. Ahora platícaselo a Pandalú. Oye, Pandalú, ¿sabías que nos van a despedir? ¡No! Y de eso que querías comprar, ya no lo vas a poder comprar. ¿Lo sabes? Aparte de que nos van a despedir y creo que porque van a despedir en 10 años, digo, después de 10 años va a ser sin finiquito. Eso me dijeron. Sí, y además viene una devaluación, Pandalú. Y no tenemos seguro social. Sí. Y ¿sabes qué? Es muy probable que llegue un cataclismo en el 2020. Y que se cancele la feria. Ah, no, ¿verdad? Entonces imagínate que vas en una escalada de energía negativa. Ajá. Y cada quien le va poniendo de sus propios miedos. Ya, entonces es como tú dices, una larva parasitaria que va creciendo y creciendo y creciendo. Exactamente, como cuando las arenguijuelas se van hinchando de sangre más y más. ¿Y ahora qué tienes que hacer con eso? Esa es tu realidad, la mía es diferente. Exactamente. O lo podríamos decir de una forma más sencilla. Esa es tu realidad y no corresponde a la mía. Esa es tu bronca, no la mía. Exactamente. Pero no se lo puedes estar diciendo a la gente porque luego la gente se ofende. Lo tienes que decir en tu mente. Ya. Cuando estás rodeado de una persona negativa, que todo le parece mal, que siempre critica todo, sea inclusive un familiar, porque también puede darse el caso de que sea un familiar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacerte consciente de que es la realidad de esa persona y no tu realidad y no lo aceptas. Pero ¿y si es tu mamá, por ejemplo? Bueno, ¿qué tiene que ser tu mamá? Tu mamá puede ser muy negativa. Es un lazo muy fuerte. Claro, y además tú creciste pensando que todo lo que te decía tu mamá era cierto. Claro. Pero tuvo que haber llegado a una edad en la que te diste cuenta que no existía Santa Claus. Bueno, tal vez yo sí, pero ¿y los demás? Uno nunca sabe. Bueno, no todas las mamás son así. ¿Por qué tienes que poner esos casos tan hipotéticos y tan feos? Tú empezaste con las hipotenusas. ¿Sabes qué? Por eso tienes la cartera que tienes. ¿Ya lo ves? Ya me voy, ya me voy. Sí, creo que es buena idea. Cierra el micrófono, Gil. Cuando tenemos esta energía negativa, empezamos a pensar que todo lo malo también nos va a empezar a suceder. ¿Alguna vez te debe de haber pasado que alguien vino y te contó algo y empezaste a sentir como esa sensación de miedo y angustia de que algo malo también le pasara a tus seres queridos? Que se quedaran sin trabajo, que tuvieran una situación económica difícil, que les cortara la pareja o la persona que quieren. Cuando tú te dejas llevar por este tipo de pensamientos energéticamente negativos, empiezas a entrar en una ola que se llama inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo lo que hace es empezar a sumar más y más pensamientos negativos. Uno de los lugares donde más pensamientos negativos pueden alojarse es alrededor de todo lo que tiene que ver con la información política. La información política que va intencionada para manipular. No la información política que está realmente bien direccionada. Entonces, ten mucho cuidado de no ser víctima de todo lo que escuches, pues por las redes sociales, por los medios de comunicación, porque muchas de esas informaciones que andan circulando por ahí es muy probable que vengan con intenciones justamente para bajar tu energía y seguir controlándote. Recuerda, lo que te da miedo finalmente te controla. Recuerda, lo que te da miedo. Recuerda, lo que te da miedo. Gracias.